Siempre faltaba esa cuotita, ¿no? Como para decir, se gana la carrera, pasaron 50 y pico de carreras y hoy aquí estás, ganador y nada más y nada menos que Buenos Aires, Juli. Felicitaciones. Muchas gracias César, la verdad que muy feliz, muy contento, agradecido a todo el equipo, a todo el Toyota de Surrey y Pérez en Piña, a Gustavo Osnare, que está acá, aprovecho porque si no después me va a retar. Y nada, muy contento, un gran trabajo de todo el equipo, un gran auto, lo pudimos aprovechar ayer en la plazificación, no lo pude aprovechar ayer en la carrera, pero sí hoy, tomamos revancha, así que muy feliz por eso. Sacame la duda, no largás bien, pero el rendimiento del auto después de la carrera fue impresionante realmente. Exactamente, no largué bien, patiné un poquito de más y después el ritmo me sorprendió hasta a mí mismo. Bueno, sabíamos que íbamos a quedar más o menos con el equilibrio que quedé, pero me sorprendió más que nada en lo rápido, no perder tanta carga atrás de otro auto, que era lo que buscábamos, así que felicitar también a mi ingeniero, Juan Perrier, que hizo un gran trabajo. ¿A dónde está el balance de este auto, Julián, después de todo lo que hiciste hoy? ¿Qué pensás que tiene este auto, que realmente creció muchísimo? Me parece que es un poco gusto de cada piloto, ¿no? Yo en mi caso me cuesta mucho cuando el auto va de trompa, cuando es suspirante no pierdo mucho tiempo. Y bueno, en este caso siempre trabajamos con Juan como ingeniero, con Juan Perrier, el quedar un poco sobrevivirante en la carrera y creo que eso fue lo que logramos hoy. Bueno, seguramente especial todo esto dedicado a quién? A Daniel Herrero, a Darío Ramonda, a Gustavo Aznares, a todos los chicos del equipo de Toyota de Azurraiz y IPF Infinia, a mi familia, que hace mucho que no la veo, ahora seguramente la veo la semana que viene y bueno, a todos los que están ahí siempre apoyando. ¿Es sacarse un peso de encima de esto? La verdad es que no lo sentía como un peso, pero sí está bueno ganar, ya tener esa victoria en la categoría. Te felicito y lo mejor para lo que viene. Muchas gracias.